Se cantaron, es tarde, seguimos ¡Todo el mundo arriba! ¡Cántalo fuerte! Y no me avergüenza, fue por mí Que la vida diste fue por mí Y no me avergüenza, par de ti Pues permaneciste por mí Que no hay miedo, nico Dale que se aporte, que se escuche el amor Saco aquí, patito, con la concha Y no fue la bendición, dale Amigable, confiable, adorable Valtable, cadabra, admirable Dios inigualable, imparable Sentible a la voz del que abre Los viables, saciables, con irrazonables Tocables, curables, notables, guetables Tu amor perdonables, yo siento culpable Jamable, indudable, incuestionable Parabla durable, siempre Sigo el camino de la vida, de la vida Que me llevan a encontrarme con mi verdadero amigo Sigo y no me paro, solamente que me amaro Conte con temor alguno porque Dios está conmigo Cántalo, brindalo, bolsa en tus manos Conta vergüenza de tu soberano Dígalo que digan todos los seres humanos ¡Dilo fuertemente! ¡Dilo fuertemente!